Televisa presenta Mañana que amanezca me pedirá Mañana que lo vea Y me pongo a temblar Me muero de las ganas de abrazarte Y el corazón es quien te llama mi amor Si dices que sí, te protegeré Con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí, te prometeré Mi fidelidad y mi comprensión Y en este mundo tan raro Se van de la mano Uniendo caminos Los enamorados